Hola familia, ¿cómo andan por ahí? Espero que se encuentren bien. Hace unas semanas atrás, bueno, hace unos meses atrás, me tropecé o me encontré con un video, simplemente estaba viendo yo mi feed de TikTok y me encontré con un video de ella. Ella se llama, creo que se llama, bueno, el handle de ella de TikTok es Pastora Real y dice algunas cosas acerca de la oración que llamó mi atención y quería compartirlo con ustedes porque creo que podemos aprender mucho de lo que ella menciona y quiero que lo veamos y quiero que comentemos un poquito y deja comentarios a ver qué piensas tú al respecto. Mira lo que dice ella. Estamos hablando de adoración, pero como está industrializada, está tan estandarizada que ya la parte divina se separó. Ok, estamos hablando de adoración y dice que la adoración se ha hecho tanto un comercio que es como si hubiéramos sacado a Dios de la adoración cuando ella dice que la parte divina se separó. Es como si hubiéramos sacado a Dios de la adoración y creo que hay algo de verdad en lo que está diciendo. Eso es un poco lo que yo creo, pero vamos a ver qué más dice, porque es muy importante algunas cosas que ella dice. Mira esto. Y lo que queda es lo que yo le llamo el algoritmo espiritual. Algoritmo espiritual. ¿Qué querrá decir ella con algoritmo espiritual? Son palabras fuertes, pero una vez más creo que hay mucha verdad en esto que está diciendo. Tengo un cúmulo de información de lo que la gente y lo que los demás están buscando y lo que es rentable para esta industria. Entonces, por más buenas intenciones que yo tenga, yo voy a tener que responder al algoritmo. O sea, que ahorita estamos creando contenido, estamos creando música de adoración, no para responder a Dios. Una de las definiciones claras de adoración es que adoración es una respuesta a Dios. Es una respuesta a Dios por quien Él es y por lo que Él ha hecho. Eso es lo que es alabanza y adoración. Y es una respuesta a Dios, es una respuesta a la presencia de Dios. A ver, yo defino alabanza que es una respuesta a los atributos de Dios. Eso es lo que es alabanza. Acción de gracias es una respuesta a lo que Dios ha hecho. Y adoración es una respuesta a su presencia. Pero ya dicho, o lo que está diciendo aquí, es que ahora estamos respondiendo al algoritmo. Que hay personas que la adoración se ha industrializado tanto que se está respondiendo al algoritmo, no se está respondiendo a Dios. Vamos a ver qué sigue diciendo. Entonces, creo, y estoy llorando fuerte por eso, de que haya gente que en vez de estar obsesionado por ser súper mainstream y confundir lo mainstream con que el mundo está adorando a Dios. Es decir, que si una canción se hace popular, que si una canción tiene muchos likes, que si una canción se hace viral y confundir eso que ella llama mainstream con decir que el mundo está adorando a Dios, no es eso realmente lo que estamos haciendo, sino realmente descubrimos cómo hacer que el algoritmo trabaje a nuestro favor. Pero no necesariamente significa que todas esas personas que hicieron like, no significa que todas esas personas que comentaron o incluso que la compartieron, no significa que están adorando. Atención, yo no estoy en contra de redes sociales. Estás viendo esto en un canal de YouTube mío personal. No estoy nada en contra de esto. Pero hay mucha verdad en lo que ella dice. No, es industria de la música y hemos avanzado pila, pero hemos industrializado la adoración. Ok, yo no sé si ella es de Santo Domingo o es de Puerto Rico. Alguien que me deje saber en los comentarios dice hemos avanzado pila. Me imagino que hemos avanzado bastante y es cierto. La música cristiana ha avanzado en calidad. La música cristiana ha avanzado. Ha avanzado de muchas maneras, por lo cual estoy muy agradecido a Dios y creo que es un esfuerzo grande que hemos hecho. Pero me pregunto, según como ella está diciendo, ¿será que hemos perdido de vista el por qué hacemos lo que hacemos, el por qué componemos? ¿Será que se nos ha olvidado esos momentos donde componíamos canciones con una pequeña guitarra en nuestro cuarto solos porque estábamos derramando nuestro corazón a Dios y ahora cuando nos estamos sentando a componer estamos pensando qué es eso a lo que el algoritmo va a responder de una manera correcta? Yo creo que hay mucho que pensar aquí. Y ahí reside el problema. Esto se separó de Dios hace pila. Y ya lo que tenemos son carreras muy lucrativas, gente muy famosa, pero eso no significa que estemos conectando a la gente a Dios. Uy, carreras muy lucrativas, gente muy famosa. A ver, yo no tengo nada, no tengo ningún problema con gente famosa. No tengo. Y que la gente reciba, reciba remuneración por lo que hace, tampoco está incorrecto. Eso, nada de eso está mal. La pregunta es si nos hemos separado de la adoración. Esa es la gran pregunta que yo tengo. Una vez más, creo que este video nos deja mucho que pensar. A mí me deja mucho que pensar como pastor y como ministro de la Avanza de Oración, una persona que compone canciones. Entonces, si cuando me siento a componer, estoy pensando componer canciones que ayudan a las personas a conectar con Dios, que ayudan a las personas a acercarse a Dios, o estoy buscando los hooks correctos, las frases correctas. Eso que sea pegajoso para que pueda entonces hacerse, como menciona ella, mainstream. Yo creo que hay mucho que pensar. Yo creo que esto abre a un diálogo, se abre una conversación. Esto no es cuestión de señalar, es cuestión de hacer un viaje interno y pensar cada uno de nosotros. Yo estoy pensando, estoy tratando de corregir cosas que tal vez tenga que corregir. Pero me encantaría saber tu comentario. Déjame, déjame aquí abajo tu comentario. Por cierto, el video de donde saqué este video, va a estar, va a haber un link aquí abajo en mi descripción. Ok, bendiciones. Chao, chao. Gracias. Gracias.